¿Qué tal muchachos? Hoy estoy con un otro nuevo vídeo de Minecraft. Bueno, vamos a hacer un enfrentamiento ya que es lunes y pues eso. Oye, ¿qué tal las votaciones? ¿Habéis votado? Decídmelo en los comentarios y yo los revisaré si habéis votado. Mi asociación sueltea. No sé cuántos votos hay ahora mismo, pero necesitamos 5.000 euros para crear una sala que ocupe todo. O sea, que ocupe más o menos todo. Vamos a hacer una sala grande. Eso es lo que me acabo de enterar. Y pues eso. Espérate. Que se están cargando los packs de recursos. Vale, pues ya está. Vamos a crear un nuevo mundo. Y nos vamos a poner... Vamos, hijo, espabila. Es que no sé qué le pasa hoy a mi juego. ¿Por qué va tan lento? Creativo. Difícil. Mundo plano. Mostrar coordenadas. Siempre de día. Bueno, es que algunos lunes hago enfrentamientos porque no me da tiempo. No me da tiempo. Bueno, vamos a activarnos el mod de los golems y el mod de los mutantes. Activamos otra vez este mod de los golems. Próximo error de la actualización y activamos todo esto. Yo creo que ya está todo. Sí, creo que está todo. Bueno, pues vamos a esperar hasta que cargue y vamos a empezar con el nuevo enfrentamiento de un mutante que ahora mismo lo pensaré con qué mutante vamos a enfrentar contra estos poderosísimos golems. Así es. Vale, ya estamos en la partida. Uy, va. He roto el bloque sin querer, pero bueno, no pasa nada. Miren, aquí están los golems. Aquí están los golems. Vamos a empezar con este golem. ¿Y qué mutante podría enfrentarlo? Ya sé, con un mutante Estray. Bueno, tres, dos, uno. ¡Pum! Golem de hielo en contra de un mutante Estray. Vamos a ver qué tal fuerte es este tipo. Pues lo ha derrotado. Este tipo ha vencido al golem de hielo. La verdad es que el golem de hielo no es muy listo, ¿eh? No es muy listo, la verdad. Ahora vamos con el golem de TNT. Vamos a ver si el mutante Estray aguanta esta explosión. La que se va a venir. Tres, dos, uno. ¡Pum! Golem de TNT en contra de un mutante Estray. Pues ha aguantado esta explosión. Ha aguantado la explosión. Ahora vamos con el golem de troncos. O con el golem de madera. Creo que más o menos por aquí está bien. Sí. Tres, dos, uno. ¡Pum! Golem de madera en contra de un mutante Estray. Vamos a ver qué tal fuerte es este tipo. Pues ya está. Lo ha vencido. Y ya, pues ahora vamos con el golem de Slime. Así es. Tres, dos, uno. ¡Pum! Golem de Slime en contra de un mutante Estray. Vamos a ver qué tal fuerte es este tipo. Y el golem de Slime ha generado pequeñas criaturas. Parece que el golem de Slime está derrotando al mutante Estray. Pero todavía sigue en el juego. Y... ¡Pum! Esto ha sido un empate. Esto ha sido un empate. Esto ha sido un empate. Pues ahora vamos con el golem de carbón. Tres, dos, uno. ¡Pum! Golem de carbón en contra de un mutante Estray. Vamos a ver qué tal fuerte es este tipo. Pues ya está. Ha sido derrotado por esta bestia. Ahora vamos con el de Lapis Lazuli. Así es. Tiene la misma vida que el golem de carbón. Tres, dos, uno. ¡Pum! Golem de Lapis Lazuli en contra de un mutante Estray. Vamos a ver qué tal fuerte es este tipo. Parece que le está metiendo unos buenos coscorrones. Y ya está. Ha muerto el golem de Lapis Lazuli. La verdad es que el mutante Estray mete unos buenos coscorrones. Es que me parto con eso. Ahora vamos con el golem de magma. Así es. Con el golem de fuego. También lo podría llamar. Tres, dos, uno. ¡Pum! Golem de magma en contra de un mutante Estray. Vamos a ver qué tal fuerte es este tipo. Parece que le está metiendo unos buenos zapatazos. Y listo. El golem de magma ha dejado su bloque y su amapola. Ahora vamos con el golem de puro oro. Así es. Tres, dos, uno. ¡Pum! Golem de oro en contra de un mutante Estray. Está grabando. Vamos a ver qué tal fuerte es este tipo. Pues ya está. Ha dejado su oro. Su precioso oro. Pues ahora vamos... Con el golem de Lend. Así es. Tres, dos, uno. ¡Pum! Que te he dicho que estoy grabando. Golem de Lend en contra de un mutante Estray. Vamos a ver qué tal fuerte es este tipo. Perdonadme, es que mi hermana es un poco pesada. Pues ya está. Ha sido derrotado. Ha sido derrotado. Pues ahora vamos... Con el golem... Con el más común de todos. El golem de hierro. Así es. Con el que todos conocemos. Con el que todos conocemos. El que todos conocen. Tres, dos, uno. ¡Pum! Golem de hierro en contra de un mutante Estray. Vamos a ver qué tal fuerte es este tipo. Parece que le está metiendo unos buenos coscobrones al mutante Estray. Sí, parece que este me tiene unos buenos coscobrones. Y pues ya está. Ha sido derrotado. Pues ahora vamos con el golem de esmeralda. De pura esmeralda. Así es. Tres, dos, uno. ¡Pum! Golem de esmeralda en contra de un mutante Estray. Vamos a ver qué tal fuerte es este tipo. Parece que le está metiendo unos buenos coscobrones al mutante Estray. Pero todavía sigue en el juego. Todavía sigue en el juego. Y el mutante Estray ha lanzado muchas flechas. Esto ha sido un empate. Esto ha sido un empate. Empate. Y ahora vamos. ¿Sabéis cuál? Con el golem de diamante. Bueno, con el puerco diamante. Tres, dos, uno. ¡Pum! Golem de diamante en contra de un mutante Estray. Vamos a ver qué tal fuerte es este tipo. Parece que le está metiendo unos buenos coscobrones al mutante Estray. Sí, parece que le está metiendo unos buenos coscobrones. Y el mutante Estray ha generado pequeñas flechas. Pues ya está. Pues ya está. Ha ganado el golem de diamante. Ha ganado este tipo. Bueno, pues ya tenemos un participante ganado la batalla. Ha ganado un participante. El golem de diamante. El golem de diamante. Y pues ahora vamos con el golem de pura nederita. Así es. Vamos con el golem de pura nederita. Tres, dos, uno. ¡Pum! Golem de nederita en contra de un mutante Estray. Vamos a ver qué tal fuerte es este tipo. Parece que le está metiendo unos buenos coscobrones al mutante Estray. Sí, parece que le está metiendo unos buenos coscobrones. Y el mutante Estray ha generado muchas... Ha generado unas lluvias de flechas. Y ha ganado el golem de nederita. Lo vamos a dejar como ganador. Porque se lo merece. Y pues ahora vamos con el golem de obsidiana. Así es. Vamos a ver si este es capaz de vencer de un solo puñetazo a este tipo de acá. Tres, dos, uno. ¡Pum! Golem de obsidiana en contra de un mutante Estray. Vamos a ver qué tal fuerte es este tipo. Parece que le está metiendo unos zapatazos al mutante Estray. Parece que le está metiendo unas buenas herbívoras. Pero todavía sigue en el juego. Y ha ganado el golem de obsidiana. Ha ganado el golem de obsidiana. Lo vamos a dejar como ganador. Estoy grabando. Estoy grabando. Déjame en cinco minutos, porfa. Tres, dos, uno. ¡Pum! Golem de obsidiana llorosa en contra de un mutante Estray. Vamos a ver qué tal fuerte es este tipo. Bueno, es que ahí no hacía nada. En esa parte no hacía nada. Se quedaba quieto. Vamos a ver si gana. Pues efectivamente ha ganado. Pero igualmente ha ganado el golem de obsidiana llorosa. Porque se había quedado quieto. Pero igualmente ha ganado. Pues bueno, chicos. Vamos a dejar a estos participantes como ganadores. Y me voy de este maravilloso enfrentamiento. Bueno, adiós.